Y bueno, y una institución como la que te toca representar en tu carácter de secretaria, que también a pesar de esta situación de la cuarentena, van dando pasitos como para volver de a poquito a cierto grado de normalidad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Dada la condición nuestra de la edad, creo que somos los que más debemos cuidarnos y estamos dando pasos muy pequeños y también de acuerdo a lo que nos permiten. El día 16 tuvimos una reunión, la primera, después de tanto tiempo, por supuesto, que siempre estuvimos en contacto entre nosotros en forma virtual, pero esta vez lo hicimos donde tuvimos la presencia de la mayoría de la comisión, respetando el protocolo, como sabemos, distancia, barbijo y un montón de condiciones que se dan para que estemos tranquilos y podamos desarrollar una actividad más y tratar muchos temas que quizás a veces no nos ponemos de acuerdo. Bueno, personalmente así lo hicimos. Bien, bueno, ¿qué temáticas se abordaron y qué novedades puede haber respecto de la vuelta de algunas actividades en el centro? Bueno, con respecto a las actividades, en realidad son pocas, porque serán aquellas de, digamos, donde se da la intervención de pocas personas, como por ejemplo, estamos charlando para dar o para poder actualizar el taller de danza. Hemos hecho muchas actividades edilicias, digamos, tratando de refaccionar en todo lo posible el edificio en este tiempo donde no hay actividades como fue, y es de público conocimiento, el cielo raso, que es el cielo raso de salón chiquito que nosotros decimos, que es el que da la calle, donde se hizo toda la iluminación nueva y el cielo raso nuevo, por supuesto, cambiando puertas que estaban deterioradas, y bueno, así siguiendo despacio, nada más que, bueno, al no tener ingresos en este momento, nos vemos limitados a un montón de cosas y a dejar de lado algunos proyectos que teníamos para desarrollar en poco tiempo. Pero bueno, no es que se olvide, sino que será más adelante. Como en realidad lo digo, no tenemos ingresos de ningún tipo, absolutamente de ninguno, entonces estamos organizando algunas actividades como ya he pasado a muchos desde temprano, ya los he notificado de la venta de empanadas, que será el día sábado en el centro a partir de las 7 de la tarde, o sea, a partir de las 19. Respetando el protocolo, vuelvo a repetirlo porque esto es sumamente importante, donde va a haber un cartel donde no se va a permitir la entrada de personas que no tengan barbijos o se respeten las distancias, digamos, en el momento de retiro de las mismas. Así que, bueno, nos vimos movidos a esto para poder continuar y poder pagar los gastos fijos que no podemos dejar de hacerlo de ninguna manera. Tenemos una moratoria para que sea de público conocimiento también, tratando de cumplir con una deuda anterior, y bueno, todos los meses vienen los débitos en nuestra cuenta corriente del Banco Provincia, por lo tanto debemos tener depositado allí el dinero. Claro, claro. Esta es una de las formas, ¿no?, la venta de empanadas. También, a partir de esta semana, lunes, martes y miércoles, ya voy a estar atendiendo al público a la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 5, para poder cobrar las cuotas de socios, que realmente pedimos de esta forma o de esta manera una colaboración, como ya digo, para poder cubrir los gastos fijos. Desde ya, ¿no? Claro, realmente no se complica mucho porque, por ejemplo, en esta época no hay eventos, los alquileres se han reducido y, bueno, lamentablemente no tienen ese ingreso, evidentemente, de lo que es el alquiler de las instalaciones. No, absolutamente ninguno. Claro. Nada. O sea, eventos, quizás, por largo tiempo, ya lo sabemos todos, con respecto a esto no hay nada, absolutamente ninguna información, pero desde ya calculamos que no lo va a hacer. No va a haber eventos por mucho tiempo. Así que tenemos que buscar la forma de ingresar dinero de otro lado, ¿no? Bueno, así que el que quiera degustar las ricas empanadas que van a estar elaborando para el sábado ya puede hacer su encargue, ¿no? Sí, por supuesto que lo que yo pueda decir está de más, porque conocen cuál es la calidad de todos nuestros trabajos. Lo nuestro siempre fue la torta frita y seguiremos haciéndola también, no solamente el día de lluvia, sino vamos a establecer un día a la semana, como lo hacíamos anteriormente, para que todos aquellos ya conocen y que han comprado o quieran, van a saber que es un día a la semana y en los horarios como corresponde. Por ahora, arrancamos con las empanadas. Bueno, bárbaro, entonces. Así que tienen un costo de 390 pesitos la docena y se van a entregar el sábado a partir de las 19, ¿no es cierto? Sí, y esta vez tienen varias opciones para elegir. O pueden ser fritas al horno o para guardarlas en su freezer. Así que tienen bastantes posibilidades, digamos. Perfecto. Bueno, bárbaro, entonces, Marilu, felicitaciones por la iniciativa, bueno, por trabajar firme, ¿no? Y más aún en estas circunstancias tan difíciles, por el sostenimiento de esta entidad. Y bueno, seguramente seguiremos en contacto por mayores novedades, ¿eh? Y sí, como siempre digo, para nosotros es mucho más difícil, dado nuestra condición, ¿no? La edad no nos permite muchas actividades que desarrolla el resto de las personas. Así que espero que se sepa, ¿no? Que lo estamos haciendo con todo el cuidado que corresponde, no solamente por nosotros, sino por todos los que nos rodean, ¿no? Así que en eso debe haber tranquilidad. Bárbaro, entonces. Gracias por ahora, Marilu, y bueno, a seguir trabajando firme, ¿no? Por esta muy importante y querida institución del pueblo. No, yo le agradezco a ustedes, sí, por supuesto, acepto tus palabras, pero quiero agradecerles a ustedes porque es una forma de poder llegar a la mayoría de la población y, bueno, y de otros pueblos también porque alrededor siempre me comentan que escuchan la radio de ustedes, que les encanta. Así que, bueno, y desde nuestro lugar, muchísimas gracias. Bueno, gracias, felicitaciones, un beso grande y nos reencontramos, Dios mediante, en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias.